ORT informa. Después de varias horas de debate en el Congreso del Estado por parte de los diputados del Partido Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional por las acciones realizadas por el Gobierno Federal, éstas terminaron con intercambios de insultos, como fantoches, ignorantes y flojos, además de acusar a los morenistas de que gobiernan con amor, pero con amor a los delincuentes, de brazos caídos, como se ha demostrado en Nuevo Laredo, ante los actos violentos que son calificados por los panistas como narcoterrorismo. La Asamblea terminó abruptamente con el abandono de la sesión por parte de la bancada de Morena. El presupuesto de egresos 2020 aprobado anoche da más recursos para programas sociales, pero menos dinero, a los organismos autónomos, y es que la Cámara de Diputados avaló el presupuesto que contempla una reducción de 4.183 millones de pesos para los órganos autónomos, los cuales fueron, sin lugar a dudas, los grandes perdedores, porque la dependencia autónoma que más sufrió recorte fue la Fiscalía General de la República, con 1.500 millones de pesos menos. También el Poder Judicial tuvo una baja de 1.327 millones, y el INE, con un ajuste a la baja de 1.071 millones 562 mil pesos menos, mientras que los ganadores fueron Bienestar Social, fortaleciendo su presupuesto federal con 8.365 millones, para contar con un presupuesto de 181.457 millones de pesos. Diputados de Morena denuncian presuntas irregularidades en hospitales de Tamaulipas, aseguran que la salud pública se ha convertido en un negocio particular. Fue el legislador Ociel Almaguer quien denunció las presuntas irregularidades, señaló que los doctores no abren el quirófano o bien realizan cirugías, si antes no pagan hasta 50 mil pesos. El morenista puso como testigo al coordinador de los panistas, Gerardo Peña Flores, a quien, dijo, acompañó, según su propia referencia, a una audiencia que les dio la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, y a la cual le denunciaron la situación que ocurre en varios hospitales de la entidad, entre ellos el Hospital Civil en Ciudad Victoria, el Hospital General también en la capital de Tamaulipas y el Hospital General en el municipio de San Fernando. ORT te informó.